Buenas tardes, perdiendo el amor del día. Yo quiero que se realicen, pero no hay que hacer la práctica. Y de dos días ahora, básicamente, se paraba de que... Mi verdad es que yo no soy una víctima por todo lo que me has hablado. Yo me siento que se va como una persona, ¿viste? Por todas las veces que me he pasado en mi vida doméstica, en el rendimiento y todo eso. Yo pienso que todo eso, como dije en el video de ayer, son situaciones que crecemos, personas que tenemos alrededor, o cosas que pasan en mi vida, que honestamente no hay una que ser. He aprendido a entender a cada persona que ha estado en mi vida y que me ha hecho crecer, mientras otras personas lo hacen como que... o que me han estimado. Si le he dado, acabo de llorar la vida, pero acabo de dejar. Y así es lo que se llama la noción interna. Porque te das cuenta de que todas esas personas que han sido lastimadas, que se han lastimado en tu vino, te duele porque no tenemos sentimientos, todos tenemos sentimientos. He aprendido a dejarlo. He aprendido a no tener sentimientos. He aprendido a cómo creer mi alma. He aprendido a decir, no estoy aquí en el pasado. Y yo estoy acá, presente, aquí miren. Acá, acá baile, acá llore, acá de todos los recuertos, a los dejan y reencer, pero ya Dios con mucho agradecimiento. Porque mi música viene conmigo porque está medicando, está adoptando en todo ahora. Pero les gracias a Dios, que estaba hablando de mi hija grande, y ella se me lo hizo, por favor, que ella no me hizo algo ya que me prometió. Entonces me dijo, que yo decía, yo me voy a ir, y yo ya no de tu casa. Y me puse la vida. Y yo, no, no, no es mi culpa. Ella no es tu padre. Yo prometo las cosas y yo voy a hacer mis cosas. Pero yo le pido también que los somos de tu padre. Eso es la vida. Palabra. Encontrarte el tiempo como está, entender las situaciones que pasan. Y eso, tal vez yo no me lo he caído bien. Y con la noche llevo mi casa, le llego a todos, y me salvando. Y loro por mi colonia, y me puse aquí en mi tierra, y me puse una casa que yo adoro. Y es que mi hija, yo la tuve. Es mi vida. Deja ir a mi propia vida y no la mantiene su padre. Todas las personas que no saben que yo soy para él, saben que yo no voy a ahorrarle a alguien que quiera. El dinero para mí es necesidad. Ahora, todos las personas me voy a hablar, montando mi trabajo, que está mejor que está allá, y yo, ok, ¿qué es lo que quieres preguntar? Él dice, ¿qué contesta que es yo? ¿Qué? No me dio nada, me pongo trabajo, pero he aprendido de que cada persona que viene en mi vida tiene lecciones que enseñar, tiene cosas que enseñar en la vida, tiene cosas que tendrán que yo no he pasado, no he estado cansado, yo todavía me siento mal, pero mi oportunidad es todos los días de gracias a Dios, primero, alentarme, porque me importó, segundo, mi hija, porque mi papá, porque luego, porque ha sido una indiscriminada en mi vida, toda mi familia, mi hermana, porque aquí, toda mi familia, la cosa que yo quiero conozco, es que no conmigo el de corana, y es muy día de miedo, la tinham%, contentamente, quedamos otra, a veces yo miro, desusnap, y no me s Auswiro deổ, eso es lo que tenemos que aprender, quitárt gradeho, si no lo fueran para los otros no, o lo anteriormente a los razones, ellos no es fimala, no, yo soy ojo tímida, yo decidió que yo necesitaba ir aprendiendo en este llamo, yo si he hindrado meques o he ido antiguo frick debole, siempre he estado de estar diferente, siempre soy benevolente, yo soy negociador para crimes, cosas my 코. Tal vez, miciendo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.